A la espera del presupuesto 2025, se viene una semana caliente en el Congreso y mientras tanto, la relación del presidente Millet con los gobernadores se tensa cada vez más, Marce. Sí, Ema, esa sí está cada vez más complicada porque además está cerrando el año y porque estamos en la última semana de sesiones ordinarias. Cuando termine esta semana, todo lo que no se trató va a depender del presidente de la Nación, de su voluntad, para abrir un periodo de sesiones extraordinarias donde solamente se tratan los proyectos de ley que quiere el Poder Ejecutivo. Entre todos esos, está el del presupuesto 2025, hay mucha especulación, mucha estrategia política alrededor de todo esto y por sobre todas las cosas, mucha desconfianza. Para algunos, dicen que al presidente Millet no le conviene tener el presupuesto 2025 porque podría contar con un volumen de dinero importantísimo sin control parlamentario para el año que viene. Se habla de casi 20 billones de pesos, hay otros que sostienen que a los gobernadores tampoco y más si son cercanos al gobierno nacional porque las versiones indican que el gobierno nacional lo favorecería entregándole alguna serie de partidas discriminatorias en el reparto de recursos que existen entre la nación y la provincia. Lo cierto es que el gobierno mandó a Guillermo Francos a negociar con los gobernadores, los gobernadores no quieren en su mayoría, estamos hablando de dialoguistas porque hay otros que están absolutamente en contra del presupuesto, en contra del gobierno de Javier Millet, aquellos que forman parte de la UCR más cercana al gobierno, los gobernadores del PRO, dicen no, que no solo venga Francos a hablar con nosotros sino que venga Caputo, que es el que confeccionó el presupuesto 2025. Lo queremos tratar, les queremos dar la aprobación pero con algunos cambios. Los cambios son los que hemos venido charlando hace varios días y a los que se niega el gobierno de Javier Millet que es el reparto de recursos que la nación básicamente les debe a las provincias y entre ellas, qué hacer con algunos recursos que están en el aire y se los queda la nación, como por ejemplo una parte importante de la coparticipación que antes de ser repartida iba a parar al financiamiento de la AFIP, que ya no es más AFIP, iba a gastar menos dinero o qué hacer con el impuesto a los combustibles, son aproximadamente un 2,5% de todo ese impuesto que se lo deja la nación, pero esa parte del impuesto a combustible iba a financiar el subsidio al transporte que ya no se subsidia más en las provincias o que iba a realizar algún acero o financiar obras de infraestructura vial. Eso es lo que está en discusión y en el medio una presión de parte de los gobernadores y del Poder Ejecutivo para que salgan las cosas como cada uno lo quiere. Es una semana clave porque mañana los dialoguistas, los que estamos viendo allí en esa imagen, les permitirían a los legisladores de sus provincias no dar el quórum porque la oposición mañana quiere bajarle de un plomazo un DNU al presidente Melec, que es el que le permite negociar la deuda externa de manera directa con los acreedores internacionales que tiene la Argentina sin pasar por el Congreso. Pero el miércoles estos mismos gobernadores junto con sus legisladores van a llamar a una sesión especial para tratar el presupuesto y van a tener que conseguir 129 legisladores que se sienten allí. Y el jueves, Ema, el jueves finalmente ficha limpia. Fíjense ustedes todos los temas que están en discusión. La ficha limpia no le permitiría, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner presentarse a las elecciones del año 2025 por estar doblemente confirmada en una condena. El gobierno le está dando algún tipo de guiño al kirchnerismo porque lo quiere tener como una suerte de competidor en las próximas elecciones. Quiere competir directamente con Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno lo niega. Así que hay que estar muy atentos desde lo político para ver qué pasa esta semana porque de todo esto depende la previsibilidad de los recursos con los que va a contar la provincia de Mendoza en el 2025 y los servicios por sobre todas las cosas. Marce, ¿hay un cambio de estrategia también del gobierno nacional con respecto a la relación con los gobernadores con el tema del presupuesto? Digo, ¿está tendiendo a hacer negociaciones individuales y no en bloque como se venían manejando? Claro, exactamente. Con algunos, esa es parte de una estrategia donde Milley le habría pedido a su funcionario, vayan y llamen a algunos gobernadores con los que podríamos arreglar individualmente. A eso se niega el grupo de gobernadores radicales que no están con la conducción. Esto es muy engorroso de explicar, pero no están con la conducción que está en contra del gobierno nacional. Estamos hablando de radicales dialoguistas, acuerdistas, que dicen no, junto con los gobernadores del PRO. Dicen, vamos todos en bloque a negociar con Milley, a garantizarle los votos que él necesita, pero también para sacar y fidelizar y garantizar, por sobre todo las cosas, recursos para las provincias del año que viene y no que quede en manos discrecionales y solamente delimitada por la relación más cercana o más lejana que puedan llegar a tener los gobernadores con Milley. Hasta eso también está pasando en esta nueva configuración política que tiene el país. Un Milley que parecía que no jugaba a la política, que cuestiona a la casta, pero tiene muchos de estos vicios porque forma parte también de la política pensando en lo que es el 2025. No hay que justificar nada. Aquellas cosas que se le cuestionaban a Macri o que se le cuestionaba al kirchnerismo y ni hablar de Alberto Fernández, todo eso también está ocurriendo hoy. Marce, muchísimas gracias.